Gracias Señor porque nos has permitido compartir tu gracia con tantos hermanos y hermanas en esta plataforma y en el corazón de un hogar, aleluya, te bendecimos Señor, precioso eres, aleluya Nos tomaste por sorpresa, a mi mesa has llegado, mas no importa si yo como comes tu Es tan grande mi sorpresa, cuando ya no eres secreto, tu eres el pan de vida, el sustento de mis días, Emanuel Emanuel, te has quedado a vivir entre nosotros, me prestigia seas tu, mi gran amigo Vivo enamorado, tu eres mi Emanuel Nos tomaste por sorpresa, a mi mesa has llegado, mas no importa si yo como comes tu Es tan grande mi sorpresa, cuando ya no eres secreto, tu eres el pan de vida, el sustento de mis días Emanuel, 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 te has quedado a vivir entre nosotros, me prestigia seas tu, mi gran amigo Vivo enamorado, tu eres mi Emanuel Emanuel Emanuel, 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 Te has quedado a vivir entre nosotros, me prestigia seas tu, mi gran amigo Vivo enamorado, tu eres mi Emanuel Amén Emanuel, Emanuel Te has quedado a vivir entre nosotros De prestigias, seas tú mi gran amigo Vivo enamorado, tú eres mi Emanuel Vivo enamorado, tú eres mi Emanuel Vivo enamorado, tú eres mi Emanuel Gracias Señor, te alabamos y te bendecimos en esta noche A ti la gloria Señor Al mundo paz nació Jesús Nació ya nuestro Rey El corazón ya tiene luz Y paz su Santa Grey Y paz su Santa Grey Y paz Y paz su Santa Grey Al mundo paz el Salvador En tierra reinará Ya es feliz El corazón Jesús perdón Jesús perdón le da Jesús perdón le da Jesús perdón le da Jesucristo Música Al mundo el gobernará Con gracia y con poder A las naciones Él mostrará Su amor y su poder Su amor y su poder Su amor Su amor y su poder Su amor y su poder Gloria al Señor Te alabamos y te bendecimos Señor Dignísimo de Suprema alabanza Hermosa su presencia en nosotros Te alabamos Señor Rey de nuestras vidas Santa la noche Hermosas las estrellas La noche cuando nació el Señor El mundo envuelto estuvo en sus querellas Hasta que Dios nos mandó al Salvador Una esperanza Todo el mundo siente La luz de un nuevo día sin igual Con gratitud Postrados adoradle Oíd en lo alto La voz angélica Oíd cantar Nació el Salvador Nació el Salvador Santa la noche Hermosas las estrellas La noche cuando nació el Señor La noche cuando nació el Señor El mundo envuelto estuvo en sus querellas Hasta que Dios nos mandó en sus querellas Hasta que Dios nos mandó al Salvador Una esperanza Todo el mundo siente La luz de un nuevo día sin igual Con gratitud Postrados adoradle Oíd en lo alto La voz angélica Oíd cantar Oíd cantar Nació el Salvador Oíd cantar Nació el Salvador Gracias Señor Por nacer en tantos corazones Tantas vidas agradecidas Y liberadas por Ti Gloria a Tu nombre Mis hermanos Llamamos a los adoradores Que están aquí delante Y vamos a cantar Unos villancicos de Navidad Que bueno llegó la Navidad Trayendo paz y alegría Cristo es la Navidad Y el que tiene a Cristo Tiene alegría Cristo es la Navidad Y el que tiene a Cristo Tiene alegría Que bueno llegó la Navidad Trayendo paz y alegría Cristo es la Navidad Y el que tiene a Cristo Tiene alegría Cristo es la Navidad Y el que tiene a Cristo Tiene alegría A Belén A Belén, A Belén Pastores A Belén, A Belén Llegamos Al amor de los amores Están nacido en un portal Navidad Navidad Que bueno llegó la Navidad Trayendo paz y alegría Que bueno llegó la Navidad Que bueno llegó la Navidad Amén, Amén Aleluya A Belén, A Belén A Belén, A Belén A Belén, A Belén A Belén A Belén Gracias.